Ante las bajas temperaturas que se están presentando en Oblareo, Tamaulipas, las autoridades de protección civil están emitiendo una alerta ante el uso de calentadores y anafres, ya que estos pueden ser peligrosos, y es que el uso prolongado de estos puede provocar malestares e incluso la muerte por intoxicación con monóxido de carbono. No prender anafres en casa, tener una línea de ventilación, de preferencia en caso de que baje la temperatura, pues bueno, todos acobijarnos en un mismo cuarto para generar ese calor y evitar prender anafres, fuegos, veladoras, algún otro tipo de medio para calentar nuestro hogar. Los ciudadanos aseguran que prefieren estar muy bien abrigados, ya que saben que usar calentadores o anafres es peligroso. Sí, pero yo no uso calentadores ni nada, por lo mismo, mejor así con, echo dos, tres cobijas y está bien, sí, que se queman las casas o algo. Así es. No, pues andar con precaución, hasta aparte no es bien, es todo. No, yo no me voy a un calentador, nada de eso. Además, ante las bajas temperaturas, las autoridades habilitaron ya también el refugio temporal, donde resguardan a personas vulnerables. Tenemos el refugio temporal activado, para en caso de que lo necesiten, pues bueno, vamos a estar trabajando en ello y te comento que eso es para las personas que quieran y deseen ser trasladados. Cabe mencionar que el frente frío continuará unos días más, por lo que piden resguardar también a los grupos vulnerables, que son los niños y adultos mayores. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.